26 de marzo, Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad 100% prevenible, ¿verdad? Y por eso es que nosotros reforzamos el mensaje durante este mes y bueno, vamos a seguir trabajando por supuesto durante el mes de abril. En nuestro país, a pesar de que es una enfermedad 100% prevenible, se siguen diagnosticando alrededor de 313 casos por año de cáncer de cuello de útero. Eso significa más o menos casi una señora todos los días, ¿verdad? Una señora cada 36 horas más o menos es diagnosticada con cáncer de cuello de útero. Y fallecen en nuestro país todos los años 133 señoras a causa de esta enfermedad. Y bueno, como es una enfermedad 100% prevenible, hay países donde ya no existe la enfermedad. A eso apuntamos con los mensajes que estamos brindando este año en esta campaña que se dio en llamar Hoy por Hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos realizando distintas acciones de educación, de sensibilización. Hoy concretamente colocamos en la entrada de la Intendencia y en otros espacios de circulación públicos unos adhesivos de piso para sensibilizar, para poner el tema en la agenda pública, que la gente los vea y se concientice sobre el tema. Y además, en esos vinilos también, si nosotros estamos con el celular en el momento, podemos escanear un código QR y eso nos lleva a 12 mitos que hay sobre el cáncer de cuello de útero. Es como un juego que se abre en el teléfono y ahí podemos ir viendo esos mitos y ver cuál es la información verídica sobre cada uno de ellos. Es muy importante porque realmente es una enfermedad que podríamos erradicar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene dentro de sus propuestas a mediano plazo erradicar esta enfermedad. Entonces, hacia eso es que estamos trabajando desde la Comisión Honoraria, ¿verdad? Bien, María, ¿cuáles son las acciones de prevención? Si había, se sabe que prácticamente es un 100% que se puede prevenir. Bueno, por supuesto el control médico periódico, ¿verdad? Porque es una enfermedad que tiene mucho que ver con la infección por el virus del HPV. Entonces, el virus es un virus muy común que es de gran transmisibilidad y muchas veces nosotros podemos estar infectadas con el virus y la mayoría de las veces el organismo solo lo elimina. Pero a veces ese virus es más persistente y ahí es que perdura en el tiempo y ahí puede llegar a empezar una lesión precursora de cáncer de cuello de útero. ¿Cómo la podemos diagnosticar? Mediante un examen de Papa Nicolau, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacernos los controles con el médico, debemos realizarnos el Papa Nicolau y levantar el resultado, llevarlo al médico y que el médico nos dé las indicaciones pertinentes, ¿verdad? Cada cuánto tenemos que volver a repetirlo. Si tenemos un PAP normal, al año hacemos el otro. Si el segundo también da normal, podemos estar hasta tres años para realizarnos nuevamente otro Papa Nicolau. Pero siempre lo mejor es hacernos el estudio y llevárselo al médico y seguir las indicaciones del profesional de la salud. Otra de las cosas que podemos hacer es incentivar la vacunación, ¿verdad? Nuestro país está brindando la vacuna para el HPV a las niñas y niños entre los 12 y los 15 años. Entonces, bueno, se ha comprobado que la vacunación es sumamente efectiva para frenar la enfermedad, para prevenir la enfermedad de cáncer de cuello de útero. Entonces, bueno, incentivar, vacunar a nuestros niños, a nuestras niñas para prevenir futuros contagios del virus, ¿verdad? Y bueno, el uso del preservativo también nos puede ayudar, pero también sabemos que no es 100% efectivo. No fumar, porque las mujeres que fuman también tienen más chance de contraer cáncer de cuello de útero. Entonces, las conductas son muchas de prevención, pero bueno, por eso nosotros creemos que es muy importante realizar instancias de educación con la comunidad en distintos barrios y por eso vamos a estar recorriendo en coordinación con la Intendencia y otras directamente de la Comisión Honoraria, va a estar recorriendo distintos barrios, distintos grupos. Vamos a estar trabajando con madres, con alumnos, con docentes, distintos grupos etarios, sobre, bueno, cómo podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Bien, Mariana, ¿alguno de estos mitos, dos o tres de ellos, que quizás no es tan como se escucha o se lo ve? Bueno, por ejemplo, me siento bien, no tengo que hacerme ningún estudio porque no tengo nada. En realidad, el cáncer de cuello de útero en las primeras etapas no da síntomas. Cuando hay síntomas, ya la enfermedad está avanzada y muchas veces no es fácil curarla porque el cáncer de cuello de útero se puede prevenir y se puede curar detectado a tiempo. ¿Cómo lo detectamos a tiempo? Mediante un examen de Papa Nicolau. Entonces, bueno, concurrir al médico es lo indicado en ese caso. Por ejemplo, bueno, otro de los mitos, hace mucho tiempo que no tengo relaciones sexuales, no tengo que hacerme los estudios. Y eso no es así. Aunque haga tiempo que no tenemos relaciones sexuales, igual tenemos que ir al médico a hacernos los estudios correspondientes. ¿Verdad? Otro de los mitos, por ejemplo, puede ser, bueno, yo estoy vacunada, no tengo que hacer ningún tipo de cuidado, no tengo que hacer más cuidados porque ya estoy vacunada para el virus del HPV. Eso tampoco es así porque la vacuna, si bien sirve, tampoco es una barrera, o sea, no es algo que me exime de hacerme los controles periódicos, ¿verdad? También debo hacerme los controles periódicamente. ¿Los exámenes, los controles para mujeres de todas las edades? Sí, en realidad, para la mujer, una vez que comienza a tener relaciones sexuales, deberías comenzar con el Papa Nicolau. En el programa, en las guías del Ministerio de Salud Pública, está indicado desde los 21, a partir de los 21 años, hasta los 69, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas señoras que tengan ese rango etario pueden acercarse a cualquier policlínica, ¿verdad? De su barrio o a su prestador de salud, que en todas las policlínicas se hacen tomas de Papa Nicolau, ¿verdad? Entre 21 y 69 años. Pero no quiere decir que fuera de ese rango etario no se pueda realizar también. Por supuesto que fuera de ese rango también la señora se puede realizar el Papa Nicolau.